El tráfico, uno de los principales causantes del estrés en los salvadoreños. Hola, soy Edwin Hidalgo y ahora vamos a conocer una nota bien importante con relación a la labor, por supuesto, de los gestores de tránsito en El Salvador. Disfrútenla. Tengo como unos cuatro años de estar en diferentes proyectos de lo que es el viceministerio en el área de gestor de tránsito. El trabajo de nosotros es bastante, qué le puedo decir, bonito y también complicado, pero a la vez el trabajo de nosotros es de servirle al usuario, el transporte colectivo como privado, para todas las personas que tienen vehículos. Nuestro trabajo es agilizar y tratar de que ellos lleguen más rápido a su destino de una manera confiable, porque nosotros nos encontramos en la calle. Aparte de eso, hacemos el llamado a las personas que manejan, que se detengan un poquito a ver el trabajo de nosotros y a valorarlo para no maltratarnos verbalmente ni físicamente. Definitivamente es un trabajo que tiene mucha demanda física, ya que estás expuesto al aire libre. Le consultamos a un médico sobre cuáles podrían ser las contras en cuanto a la salud. En esta oportunidad queremos platicar acerca de los riesgos ocupacionales que tienen las personas que trabajan en el viceministerio de Transporte como gestores de tráfico. Están sometidos a mucho estrés por el simple hecho de estar en una carretera. Muchas veces, a veces no respetamos sus indicaciones. Recordemos que pueden estar bajo el sol durante mucho tiempo y esto puede acarrearles problemas de cáncer de piel a largo plazo. Recordemos también que la misma contaminación ambiental de los vehículos puede, si ellos están sometidos a este problema, puede darles problemas respiratorios a largo plazo. Es importante también que lo consideremos. Puede haber problemas oculares por irritación, por mucho hollín, exceso de luz solar también. Recordemos también que a veces pueden comer afuera y esto puede darle algún problema gastrointestinal y pues nosotros debemos de tratar de hacerles la vida mejor, más fácil, colaborando con ellos. Bien, me encuentro en esta intersección precisamente entre la entrada de la colada de Vista Hermosa, la carretera que conduce al aeropuerto, bajando aquí del lado de Huizúcar y precisamente en uno de los lugares de mucho tráfico por la construcción del paso de nivel. Vamos a ver estas imágenes para que ustedes puedan vivenciar el verdadero trabajo del gestor de tránsito. No es nada fácil, de hecho pues estamos acá trabajando y lo más difícil acá es que la gente pues nos haga caso. Ahora, el horario, porque entiendo que ustedes trabajan precisamente con un horario bajo el sol, ¿cuántas horas hacen? Sí, bueno, por lo menos mi turno ahorita es desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Y a qué hora se come? ¿A qué hora se va al baño? Bueno, en la mañana tenemos lo que es una hora y media de descanso para comer y en la mediodía también tenemos descanso. Pero es complicado, ¿no? Sí, es un poquito complicado ya que la gente pues muchas veces no escata las recomendaciones que como gestor de tránsito pues les damos. ¿Qué mensaje para terminar le quieren mandar a toda la población automovilística que conduce el carro y obviamente en un momento determinado tienen que encontrar el tráfico y se ponen alterados, pero ustedes están para servir a la población? Pues yo les diría que tengamos un poquito de paciencia, ¿no? Pues porque aquí estamos trabajando para ellos y queremos trabajar en conjunto para que así nadie se salga lesionado en cualquier percance que se pueda dar. Definitivamente los gestores de tránsito realizan una labor útil a todos los automovilistas. Respetemos su trabajo y colaboremos a su buen desempeño. Soy Edwin Hinalgo para All El Salvador.